Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia irá en sus alas, traerás al camino. Ministerio Sevenecer presenta La Biblia palabra infalible Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Más fuerte, más fuerte al Dios poderoso por unos minutos alce sus manos, alce sus manos, alabe al Señor con lo que hay en su corazón. Bendiga al Señor, abra su boca, abra su boca un momento, glorifique el nombre del Señor, exalte su nombre, Él es bueno, Él es fiel, Él es todopoderoso. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, Él es el objeto de nuestra adoración. Por Él venimos a buscar su presencia. Aleluya, 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 santo, glorifícalo, exáltale, 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 exáltale. Aleluya, 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 aleluya. Un almas, un almas, un grande son, 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 tus maravillas. Aleluya, 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 calavare el Señor, invocaré tu santo nombre, y siempre daré, y siempre daré a como ser, en los pueblos, tus hogas. Y grande son, y grande son, grande son, sus maravillas. Grande son, y grande son, sus maravillas. Grande son, y grande son, y grande son, sus maravillas. Puede declararlo en esta noche. Y grandes son, grandes son, grandes son sus maravillas. Oh, grandes son, grandes son, grandes son, mi maravilla. Y grandes son, grandes son, grandes son, con todas sus fuerzas. Y grandes son, grandes son, grandes son sus maravillas. Soy en las voces de tu pueblo redimido. Soy en Los Ángeles, cariados. A ese hombre que me enseñó, no indultó. A ese hombre que dio su vida hasta la muerte. Para darme salvación, para darme regresión. Y es por su gracia, que hoy puedo cantar. Y es por su gracia, que tengo que cantar. Y es por su gracia, que hoy puedo danzar. Coronado, exaltado, glorificado en Jesucristo. Coronado, exaltado, glorificado en el Señor. Dornado, exaltado, glorificado Jesucristo Dornado, exaltado, glorificado Jesucristo ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Se oye las voces! ¡Se oye las voces de un pueblo bendito! ¡Se oye las páginas para adorar! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 aleluya 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 oh bendito dios alza tus manos y y y dale la gloria dale la honra a él aleluya aleluya tú eres bueno señor y 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 yo quiero estar cerca tan cerca tan cerca tan cerca tan cerca de ti yo quiero estar tan cerca tan cerca tan cerca tan cerca de ti yo quiero estar tan cerca tan cerca tan cerca tan cerca tan cerca tan cerca de ti yo quiero estar tan cerca tan cerca tan cerca Cierta de mí Quiero estar en el secreto de tu habitación Quiero enamorarte amado en mí con esta canción Quiero ser para ti mi último adorador Quiero que me lleves de tus testos y de tu amor Porque nada importa más que tu presencia Nada importa más que tu Quiero estar por siempre en tu presencia Quiero estar tan cerca de tu habitación Quiero estar tan cerca de tu habitación Quiero llegar a la luz de tu habitación Quiero llegar a la luz de tu habitación Quiero llegar a la luz de tu habitación Quiero conocer los ojos de tu habitación Quiero conocer la totalidad de tu misericordia Quiero conocer la totalidad de tu habitación Quiero sentir tu amor de tu habitación Quiero llegar a la luz de tu habitación Quiero estar tan cerca de tu habitación Quiero llegar a donde nunca antes nadie ha llegado más profundo en ti Quiero conocer, quiero conocer la profundidad de tu misericordia Quiero conocerte a ti Quiero sentir el fuego de tu amor Te adoraré por ti Y te adoraré Y te exaltaré Mi corazón ardiente está de amor por ti Eres mi amado Eres mi Dios Eres mi Padre Mi Rey Nadie como Una vez más Te adoraré Te adoraré Mi corazón Mi corazón Una vez más Te adoraré Y te adoraré Te adoraré Mi rey, mi rey, nadie como tú. Cuánto te amo, mi rey, cuánto te amo, mi señor. Y hoy levanto mi voz en un canto de él. Cuánto te amo, mi rey, cuánto te amo, mi rey, cuánto te amo, mi rey. Amor, mi rey, cuánto te amo, mi rey, cuánto te amo, mi rey, cuánto te amo, mi rey. Amor, mi rey, cuánto te amo, mi rey, cuánto te amo, mi rey, cuánto te amo, mi rey. Amor, mi rey, cuánto te amo, mi rey, cuánto te amo, mi rey. Enseguida volvemos con más de La Biblia Palabra Infalible